Hola a todos gente, soy Fede, bienvenidos a un nuevo video en el canal, en esta ocasión les voy a enseñar a como obtener una espada para el Brawlhalla, la espada del cuervo, simplemente entran al link que les voy a dejar en la descripción del video, y tienen que tener una cuenta de twitter para seguir el twitter de Brawlhalla, tocan acá donde dice follow, no se que mierda, le va a saltar esta mierda, le dan autorizar a la aplicación, si me están dando el porno, y les va a dar un código, este código van, lo copian, una vez dentro del mismo juego van a acá abajo donde dice store, van a la parte de abajo que dice red encode, y pegan el código que les habían dado anteriormente, y dan enter, capaz que me dice que el código ya lo activé o algo de eso, si, bueno usted no le va a decir, pero una vez que quede activado les va a dar una espada que se les voy a mostrar ahora en el video, un videito que voy a dejar al final del video, y bueno nada gente, esto más que nada es para las personas como yo que juegan Brawlhalla y no entran casi nunca, porque acá en el menú te dice brilla, bueno, nos vemos gente que pasen bien y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!